Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. Oscar Jiménez podría hacer opción para la portería de Santos Laguna. El mundo del mercado de transferencias se encuentra en la etapa fuerte de los rumores, poco más de un mes para que inicie el siguiente torneo, el clausura 2022, y como ya es costumbre, en el Club de América han puesto su mirada en varias estrellas del Santos Laguna. No solo Diego Valdés o Félix Torres son los jugadores de Santos que suenan para llegar a las águilas del América, sino también lo han hecho Fernando Corriaran y Mateus Doria, por lo que no sería nada extraño que acabaran negociando a más de uno. Así, otro de los jugadores de Santos Laguna que han sonado para irse es el joven arquero Carlos Acevedo, quien interesaría a la Berkusen de Alemania, y en caso de que se concrete su traspaso, Santos tendría que buscar nuevo arquero, y una de las opciones está en el Club de América. Oscar Jiménez adquirió su plente en las águilas a punto de salir de Coapa para el clausura 2022, pues estaría en busca de minutos de juego en la Liga MX, pues el arquero ha demostrado tener la calidad necesaria para defender la portería de cualquier equipo del fútbol mexicano. Jiménez, arquero de 33 años, llegó para hacer banca de Marchesin en 2017, y tras su salida se quedó para ser el suplente de Guillermo Ochoa, por lo que en 4 años ha jugado solo 12 partidos en Liga MX, en los cuales ha demostrado su gran nivel. En caso de que se concrete la salida de Acevedo, Jiménez podría ser una buena opción para Santos Laguna, y dada la buena relación entre los clubes, no habría inconveniente para que el traspaso se dé, incluso podrá ir incluido como parte del pago por alguno de los jugadores de Santos que llegarán a la América, pues todo apunta que será más de uno. Y hasta aquí el video, queridos amigos, no olviden suscribirse y comentar ahí abajo.